2. Meghan Markle y el príncipe Harry se han enfrentado a una reacción violenta por pedir a sus fans donaciones para vacunas cuando ellos mismos son obscenamente ricos. El duque y la duquesa de Sussex fueron los presidentes de campaña The Back Live que se transmitió anoche y Harry apareció en el escenario para dar un breve discurso. El concierto, que fue organizado por Global Citizen y presentado por Selena Gomez, recaudó 302 millones de dólares, 215 millones de libras, en fondos para más de 26 millones de dosis de vacuna COVID-19 para brindar acceso equitativo a la vacuna en todo el mundo. Harry y Meghan también pidieron a sus fans que donaran a Gabi, la Vaccine Alliance, en honor al cumpleaños de Archie esta semana, en su sitio web Archewel, instaron, Únase a nosotros en la defensa de la equidad en las vacunas en el cumpleaños de Archie. Dijeron que una donación de 5 dólares, 3 libras con 58 peniques, sería igualada por las organizaciones que apoyan el llamamiento para convertirse en 20 dólares, 14 libras con 31 peniques, lo que cubriría la compra de 4 vacunas. Dijeron, no podemos pensar en una forma más resonante de honrar el cumpleaños de nuestro, si todos nos presentamos, con compasión por aquellos que conocemos y no conocemos podemos tener un impacto profundo, Incluso una pequeña contribución puede tener un efecto dominó. Sin embargo, el duque y la duquesa no han anunciado ninguna donación personal. Sus amigos de Hollywood y Ochi y Amal Clooney han prometido más de un millón de dólares, 803 libras para 6 causas de COVID, mientras que muchas otras celebridades también han donado millones. Dolly Parton ha sido aclamada como una de las patrocinadoras del desarrollo de la vacuna, si bien el hecho de que el príncipe Harry prestó su voz al evento Vaxlife sin duda ayudó a elevar su perfil, algunos los han criticado pidiendo a sus fanáticos que tienen menos dinero que ellos que doneen, sin anunciar su propia contribución. Un usuario de las redes sociales llamó a la pareja obscenamente adinerada instando a su base de fans a celebrar el cumpleaños de su hijo fabulosamente privilegiado mediante la donación de vacunas. Otro dijo, me pregunto cuánto se donan a estas causas. Un tercer usuario de las redes sociales afirmó que era como Robin Hood al revés. Un tercer usuario. Gracias.